This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music 7th of our life, Raj 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 Thank you for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Raj 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 And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe Este año solo se quedan cuatro chicos Y al menos finge ser un ser humano El señor Hannam no es fácil de querer ¿Es que cree que quiero ser su niñera? Podría pasarme las vacaciones leyendo novelas de misterio Pero el New York Times, Vanity Fair, Entertainment Weekly y los mejores críticos del mundo Se están enamorando de los que se quedan Le castigo otra vez Creía que los nazis se escondían en Argentina Silencio Talí El director Alexander Payne se reencuentra con Paul Giamatti Por primera vez desde Entrecopas Y el resultado es pura magia cinematográfica Hola guapo, ¿quieres compañía? Por fin llegamos a lo interesante Los que se quedan es una de las mejores obras de Alexander Payne Es divertidísima e irresistiblemente entretenida Un diez rotundo ¡Ayuda! ¡Se lo dejaron! Eres inestable y beligerante ¿Estás mirándome el escote? No Sí Tienes tiempo de enderezar las cosas Yo iba a decirles lo mismo Los que se quedan Tres de enero exclusivamente en Cines Gracias por ver Una de las más grandes músicas de nuestra vida Rai 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 Y no olvides de compartir sus videos Con familia y amigos Y por supuesto, suscríbete